Ya estamos en nuestro segmento de entreno, segmento patrocinado por Sport City, fans de tu salud. Te invitamos a que visites nuestras tiendas ubicadas en Centro Comercial Perry Roosevelt en el primer nivel. Y en Centro Comercial Gran Plaza, kilómetro 14.5, carretera El Salvador. Sport City, fans de tu salud. Esta semana estamos de visita en Waterproof Swim Academy. Ya se encuentra con nosotros la fundadora de la academia, Gisela Morales. Gisela, un gusto estar de visita con ustedes esta semana. Muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por tenerme aquí. La verdad que bienvenidos a Waterproof. Estamos en zona 16, en nuestra sede de aquí. Así que bueno, para ayudarlas en lo que pueda. Muchas gracias, Gisela. Le cuento un poquito de qué quisiéramos hablar. En las últimas semanas hemos estado llevándoles opciones diferentes a la gente de cómo manejar sus entrenos. Y una muy buena opción es la natación. Sobre todo si tomamos en cuenta la época del año que se viene, que se viene verano, los meses más calurosos del año. Y es una bonita época para probar la natación, ¿verdad, Gisela? Sí, totalmente. Miren, yo creo que definitivamente la natación, uno, es que es para todas las edades, ¿verdad? O sea, realmente no hay limitación. Y nuestra única limitación es tener una piscina, claramente, ¿verdad? Pero creo que también ahora muchos de nosotros vivimos en edificios o en complejos en donde hay piscinas. Y creo que eso es algo que lo tenemos que aprovechar. O sea, definitivamente se empieza la temporada calurosa y ya podemos empezar a entrenar, a agarrar un poquito de sol, que también es vitamina D, que necesitamos para subir nuestras defensas. Y la verdad que la natación, uno, es el deporte más seguro. ¿Por qué? Porque dentro de la piscina está desinfectada con cloro. Es el lugar en donde tenemos el menor riesgo para podernos contagiar de cualquier enfermedad, ¿verdad? O sea, aparte la natación ejercita todo el cuerpo, mantiene nuestro sistema inmunológico alto y nos brinda muchísima energía que necesitamos. O sea, realmente es rico nadar, nos sentimos energizados y de verdad que tonifica todo, todo, todo el cuerpo. Así que creo que uno de las cosas, muchas de las cosas que podemos hacer es, uno, si no tienen y no cuentan con una piscina, pues bienvenidos a Waterproof. Tenemos tres sedes, zona 16, San Cristóbal y Misco. Así que busquen la que mejor se les quede cerca de su casa. Y si no, pues tenemos muchas opciones. Nosotros aquí en Waterproof también tenemos para quienes están entrenando para medio Ironman, Masters o porque les gusta nadar y quieren un entrenamiento. Tenemos un programa de un entrenamiento online en donde los evaluamos una vez al mes y les dejamos toda una planificación para poder trabajar. Y hay muchos que tal vez tienen una piscina bien chiquita y o en el puerto o en el río, en Ati, qué sé yo, o tal vez en su condominio, pero es muy chiquita para poder nadar. Bueno, mi recomendación es poder comprar esas ligas que nos podemos amarrar, las trabamos a un gancho arriba o podemos poner un tubo y con eso podemos nadar estáticamente. Obviamente también hay motores que podemos instalar en las piscinas en donde podemos nadar como sin fin, pero claramente eso es mucho más caro que podernos poner una liga. Así es. Por ahí también viene bien la natación para aquellas personas que tienen algún tipo de lesión por el tema de que no es un método de entreno que cause impacto en articulaciones, en huesos, ligamentos, ¿verdad? Claro, a mí me encanta, pues no es un excelente dicho, pero digo, nacemos nadando y morimos nadando. ¿Por qué? Porque pasamos nueve meses en la panza de mami, nacemos, aprendemos a nadar quizá cuando somos jóvenes porque es una necesidad básica de sobrevivencia y luego resulta que llegamos una adulta y padecemos del cuello, de la espalda, de la rodilla, de los hombros. ¿Y qué es lo que siempre nos mandan a hacer? Natación, ¿verdad? Que tenemos que bajar de peso y quiera que no correr, hacer bici, nos molesta las rodillas, vaya a nadar. Tenemos asma, vaya a nadar, a fortalecer los pulmones. Entonces definitivamente la natación para haciendo ese deporte que si no lo aprendemos en una tempranada, lo vamos a tener que aprender tarde o temprano, ¿verdad? Entonces mi recomendación de verdad es de que ustedes hagan la natación pero que lo hagan con un instructor. ¿Por qué? Porque muchos dicen es que yo sé nadar, pero nadan con muy mala técnica, levantan la cabeza, meten el brazo incorrectamente y empezamos a tener molestias de hombro, molestias de cuello, molestias de la rodilla, que la pata. Entonces definitivamente como todo, tiene que haber una correcta ejecución y una buena biomecánica para que no nos lesionemos, ¿verdad? Sí, importante lo que menciona, lo de tener una buena técnica porque en cuanto mejor técnica tengamos y mejoremos la técnica, también vamos a disfrutar más de este deporte, ¿verdad? Yo creo que más allá de disfrutarlo porque claramente podemos disfrutarlo aunque no tengamos una buena técnica, simplemente lo que va a pasar es que nos vamos a gastar más, o sea, estamos quemando energía innecesaria tratando de desplazarnos en el agua y claramente no vamos a avanzar, entonces nos vamos a frustrar o nos vamos a cansar muy rápido y ni siquiera vamos a poder llegar al otro lado de la piscina de una manera pues tranquila o con pulsaciones adecuadas, ¿verdad? Entonces creo que sí es importante aprender una correcta técnica, ¿por qué? Porque todo en el agua hace resistencia, digamos si yo por ejemplo estoy haciendo, moviendo mi cabeza, pues claramente el agua está chocando contra mi cuerpo y eso está causando como que si fuera un paracaídas, ¿verdad? Y me está sosteniendo y no estoy logrando avanzar, todo en el agua genera resistencia. Entonces definitivamente tener una correcta técnica va a ayudar a que nosotros podamos tener un desplazamiento adecuado, que podamos conservar nuestra energía y que podamos realmente avanzar. Buenísimo. ¿Qué le podríamos decir a aquellas personas que quizás ya tienen cierta edad y que no aprendieron a nadar a temprana edad? O también hay personas que nadan pero quizás todavía tienen ese miedito, ¿qué les pudiéramos decir? Porque a veces piensan que ya es demasiado tarde para aprender. Bueno, yo creo que siempre entra, hay varias cositas, ¿verdad? Primero les da pena y vergüenza que lo admiren en calzoneta, aquí nadie se anda fijando en eso, todos andamos en calzoneta y lo más importante es sentir más confiados de nuestro cuerpo, porque si no nos ponemos la calzoneta nunca vamos a aprender a nadar, número uno. Y número dos, definitivamente tengo clientas en las tres sedes que tienen hasta 85, 90 años, tengo una clienta que tiene 88 años y ella vino y no sabía nada a nadar y me dice, me rehúso morirme sin aprender a nadar. ¿Y por qué empezó a nadar? Porque resulta que se iban continuamente al puerto y se quería meter y disfrutar la piscina con sus nietos y no podía y sus nietos como que pues ella se sentía aislada porque siempre que se iban a las piscinas ella se quedaba afuera. Y me dijo, no, yo quiero disfrutarme con mis nietos la piscina y empezó a nadar y llevamos año y medio, se sabe pasar la piscina completa, ahora solo hace natación, mire, es un cambio, se siente más joven, rejuvenecido, de verdad, las pasadas me dicen, me quiero tirar de clava, yo bueno, tampoco, vamos, tampoco, vamos poco a poco, le digo yo. Entonces, definitivamente creo que es algo de actitud, verán, la verdad que para mí la edad es un número y la natación puede ayudarte a rejuvenecerte y a sentirte mucho más activo. Buenísimo. Para aquellas personas que estén pensando en incluir dentro de sus entrenos la natación, su recomendación en cuanto a cuántos días a la semana, cuántas horas al día le podríamos dedicar a este método de entreno, Isabel. Vas a depender mucho, verán, yo creo que esa es una pregunta muy depende, verán, mi recomendación, si ustedes no saben nadar, definitivamente no vamos a, nos va a costar mucho aprender a nadar una vez por semana, mínimo dos o tres veces por semana. Y cuánto tiempo, dependiendo de, porque está la calidad y la cantidad, verán, yo puedo estar dos horas y no tener una buena calidad y no nos va a funcionar de nada. Por lo tanto, sugiero que sean 45 minutos o una hora, pero de cálida, verán, de enseñanza. Y para eso sí recomiendo un buen instructor que nos vaya guiando para poder aprender. Salimos de esa etapa y podemos entonces quedarnos quizás dos o una vez por semana, dependiendo de nuestros objetivos, porque si estamos entrenando para algo, pues definitivamente necesitamos hacerlo más. Y con los niños, pues sí recomiendo como mínimo unas dos veces por semana. Ok, buenísimo. Por ahí hay muchos runners que ven nuestro programa. Este es un muy buen entreno que complementa la parte de correr, ¿verdad, Gisela? Sobre todo para aquellos días en que se hace un descanso activo, ¿verdad? Dejamos descansar las articulaciones, por lo que hablábamos antes, de que no genera impacto, pero mantenemos ese entreno aeróbico que necesita todo un corredor, ¿verdad? Correcto. Yo cuando estaba en la universidad, el equipo de atletismo de la universidad, que eran hasta atletas olímpicos, hacían casi dos o tres sesiones en el agua. Y corrían en el agua y también los ponían a hacer natación. Obviamente no todos los runners saben nadar y se frustran porque no son igual de rápidos o igual de eficientes en el agua como son en la carrera. Y está bien, digamos, ¿verdad? Importante es que nosotros tengamos en mente cuál es nuestro objetivo. Si nosotros somos runners, queremos usar la natación para capacidad cardiopulmonar, queremos usar la natación para recuperación muscular, para agarrar resistencia, para aflojar músculo. Y también podemos empezar a correr dentro del agua porque nos corrige un montón de posturas y un montón de cosas, con pesitas y todo lo demás. Es excelente. Así que definitivamente lo haría y también pueden hacerlo como en una piscina fría y sirve como crioterapia un poquito y salimos los descansados. Y bueno, depende de los objetivos y el plan de entrenamiento que se tenga. ¿Verdad? Buenísimo. Un gusto al haber estado de visita con ustedes esta semana, Gisela. Nuevamente, muchas gracias por habernos recibido. Si nos pudiera mencionar redes sociales de Waterproof para ponerles ahí en pantalla. Súper. Gracias por tenerme acá. Nuestras redes sociales son Waterproof Swim Academy o me pueden buscar a mí, Gisela Morales GT. Y con mucho gusto los puedo redirigir a mis páginas y la página web es giselamorales.com.gt y ahí van a encontrar toda la información sobre nuestras academias y sobre mí o cualquier tip que decían. Buenísimo. Muchas gracias, Gisela. Este fue nuestro segmento de entreno. Continuamos con más. Este fue nuestro segmento de entreno patrocinado por Sport City. Te invitamos a que visites nuestra tienda en línea en www.sportcity.com.gt en donde encontrarás accesorios, ropa, calzado y más en una gran variedad de marcas para todos los deportes. Envíos a nivel nacional. Sport City. Fans de tu salud. ¡Suscríbete al canal!